Para qué sirve evaluar lo que saben los alumnos, cómo enseñan los maestros, con qué recursos cuentan las escuelas. Evaluar sirve para tener información confiable sobre el sistema educativo, identificar sus problemas y proponer alternativas para atenderlos. Evaluar es para mejorar las escuelas, la profesión docente y el aprendizaje de los estudiantes. Consulta en internet canaline.tv INEE, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación